Hola, quiero hacer un depósito. ¿Qué? Que quiera hacer un depósito, una tarjeta. ¿De cuánto? De cinco mil pesos. Los números de la tarjeta me los mandaron en un mensaje. Son 52, 80, 66, 00, 84, 30, 11, 24. ¿Me confirmas que los datos en la pantalla están correctos? Sí, está bien. ¿Son cinco mil quince pesos? Sí. Aquí tienes. ¿Qué? 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 Toma, eso sería todo. Gracias. ¿Todo bien, amigo? Sí, ya les deposité y mi mamá ya está a salvo. Ah, qué bien, Alejandro. Sí, perfecto. Olvidémonos de esto. Sí. Ya tienen el dinero y no volveremos a saber nada de ellos. Vámonos. Vámonos. Hola, mi amor. ¡Mamá! Ay, qué rico abrazo. A mí te me da mucho gusto verla, señora María. Ay, igualmente, Ramiro. Ramiro y yo vamos a estar jugando en mi cuarto, ma. Ay, me imagino que no aguantan las ganas por estrenar ese videojuego nuevo, ¿no? Eh, sí. Vamos a mi cuarto. Ay, ¿les preparo unas botanitas para llevárselas? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, muchas gracias, señora María. Bueno. Sí. Hasta luego. Vamos. Eh, botanitas. Eh. Bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora queremos 10 mil pesos y tienes que depositarlos a esta otra tarjeta. ¿10 mil pesos? Yo no tengo dinero. O nos depositas 10 mil pesos o María, tu mamá, se muere. No, no, no vayan a matar a mi mamá. Yo les deposité 5 mil pesos. Pero ahora quiero 10 mil pesos para que tu mamita no vaya a tener un accidente en su camioneta azul y se muera. No, no le hagan nada a mi mamá. Le voy a pagar los 10 mil pesos. Pero no lastimen a mi mamá. No manches, ¿10 mil pesos? Es un buen de dinero. Eso fue lo que les contesté, que no tengo ese dinero. Pero me dijeron que si no les deposito, le van a hacer algo a mi mamá en su camioneta. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Usé mis ahorros y el guardadito que tenía mi mamá para juntar los 5 mil pesos que me pidieron primero. Yo tengo unos ahorros que te puedo prestar. ¿De verdad? Pues sí. Tu mamá es buena onda y pues somos amigos. Si yo puedo hacer algo para salvarla y que no la maten, pues lo haré. Muchas gracias, amigo. Alejandro, ¿no me has enseñado el videojuego nuevo que compraste? ¿Te parece si jugamos juntos un ratito? Ah, pues entonces ya pídeselo. Ya pasaron unos días. No me hagas llamarle a su mamá para pedirle que te lo devuelva. Sí, yo le digo. Hola. Esos son todos los ahorros que tengo. Ojalá pueda ir a hacer más. Es muy poco. Todavía falta para llegar a los 10 mil. Bueno, pero algo es algo. Es mejor que no tener nada. Ahora solo te queda ver cómo le hice para conseguirlo además. Eso sí. Prometo devolvértelos. Lo importante ahora es salvar a mi mamá. Claro que sí, amigo. Buenas noches, familia. Ay, ¿cómo te fue en la oficina, mi amor? Bien, bien, mi amor. Nada más vengo a bañarme y cambiarme rápido porque tengo una reunión de negocios al rato. Ay, ¿quieres que te prepare algo rápido de cenar? No, 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 está bien. Vamos, hijo. Me baño rápido y me voy. Bueno, está bien. Entonces solo hago algo para que cenemos a Alejandro y yo. Sí, me parece perfecto. Luego les invito una pizza para cenar. Ay, sí, sí, mi amor. ¿Se te antoja algo en especial, mi amor? No, ma. Lo que tú quieras está bien. ¿Y qué? No, 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 no. No, 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 no. Con este dinero, con los ahorros que Ramiro me prestó, ya tengo los 10 mil pesos. ¿Te va a ir como en feria cuando tu papá descubra que le falta dinero y que tú lo tomaste? Ya veré cómo me libro, pero les tengo que... Les tengo que depositar para que no vayan a matar a mi mamá. Sí, tienes razón. Bueno, yo casi espero como la otra vez, ¿va? Sí, nada más hago el depósito y me salgo. Ok. Hola, vengo a hacer un depósito. ¿Me permites? ¿No viniste tú hace días también a depositar 5 mil pesos? Eh, sí, pero solo que ahora van a ser 10 mil. Va a tener que hacer dos transacciones, porque el máximo por depósito es de 5 mil pesos. Sí, está bien. ¿Y tus papás saben que estás mandando dinero? Eh, sí, claro que saben. Es dinero que le están mandando a mi abuelita que está enferma. Ok, dame los números de la tarjeta. Sí, aquí me los mandaron en un mensaje. Ya estuvo. ¿Qué pasó? ¿Te raste más que la otra vez? Es que tuve que hacer dos depósitos y la cajera me empezó a preguntar de cosas. ¿Y le dijiste? No, le inventé que mi abuelita estaba enferma y que el dinero era para ella. Parece que se lo creyó. Bueno, vámonos antes de que algo malo pase. Sí. Vas a ver que ahora sí ya no te van a pedir más dinero para no matar a tu mamá. Ojalá, amigo. ¿Qué onda, papá? ¿No saben que estabas aquí? ¿De dónde vienen? Hola, señor. Eh, venimos de jugar en el parque. Voy a aprovechar que te veo para reclamarte que no le has devuelto a Alejandro el videojuego que te prestó. Eh, no sé de qué me habla. Sí, Menso. Acuérdate. El nuevo que compré y que me pediste prestado. Demasiado tarde, Alejandro. Ramiro, te pido que te vayas. Es que tenemos que hablar conmigo. Sí, está bien, señora. Nos vemos. No le prestaste el videojuego a Ramiro. Es evidente que me estás mintiendo. No se lo presté. Perdón. Entonces, ahora mismo me enseñas el videojuego. Es que, ma, ¿para qué? Es como cualquier otro. ¿Qué pasa, Alejandro? Has estado comportándote muy extraño con el tema del videojuego que compraste. Contéstale a tu mamá y con la verdad, Alejandro. Es que yo compré el videojuego. ¿Qué? ¿Y qué hiciste con el dinero? ¿En qué lo gastaste? A ver, Alejandro. ¿Agarraste el dinero de mi cartera? Papá, yo... ¡Contéstame! ¡Es que quieres matar a mi mamá! Y por eso agarré dinero de tu cartera. Porque no quiero que maten a mi mamá. Debiste decirnos que te estaban llegando estos mensajes, Alejandro. No podía. Porque iban a matar a mi mamá si lo hacía. ¿Y les depositaste 15 mil pesos? Sí. Primero les deposité 5 mil pesos con el dinero que supuestamente iba a comprar el videojuego. Y nosotras les meto con dinero que el amigo me prestó. Y que completé con lo que agarré de la cartera de mi papá. Esto es una extorsión. Tenemos que hablar con la policía. Sí, estoy de acuerdo. Ellos sabían cosas de mi mamá. Sabían que mi mamá se llama María. No, Alejandro, no lo sabían. Mira, ellos te mandaron ese mensaje como anzuelo utilizando un nombre que es muy común. Tú se los confirmaste brillado por el miedo. Pero, ¿también sabían que mi mamá tiene una camioneta azul? Lo supieron porque se ve en este clic lo que subiste. Igualmente te mandaron a otro anzuelo asegurando que esa camioneta azul era de tu mamá. Y tú caíste. No entiendo. Mira, se trata de una nueva modalidad de extorsión en la que ya se han dado muchos casos de niños como tú que caen utilizando el phishing. ¿Phishing? Sí, así se le denomina esta modalidad en la que los delincuentes pescan a sus víctimas con datos generales, nombres comunes de personas, información que logran obtener de los videos y fotos que subimos a nuestros perfiles. Y las víctimas, llevadas por el miedo, comienzan a confirmar datos y terminan dando más información. Caen en la extorsión. Yo nunca quise que se viera la camioneta de mi mamá en mi clic clic, ni me di cuenta que se veía, se los juro. Yo sé que no fue esa tu intención, hijo. Orillan a las víctimas a que vayan a las tiendas de conveniencia, a que depositen cantidades chicas de dinero, y luego cancelan la tarjeta y abren otra. Y así siguen extorsionando una y otra vez. Entonces, ¿no hay manera de dar con los delincuentes que extorsionaron a mi hijo? Vamos a investigarlo, pero sí les comento que va a estar muy difícil. Son muy escurridizos. Cambian constantemente de tarjetas, de celulares, para no dejar rastro. Les juro que no sabía nada. Perdón por quedarme callado y entregarles el dinero. Solo quería que no te hiciera nada, Ticna. Tú no tuviste la culpa de nada, mi amor. Fuiste víctima de una extorsión. Yo nunca estuve en un peligro real, hijo. Nunca estuve en riesgo de muerte. Siempre estuve bien. Me alegra mucho, ma. Yo no podré vivir si te pasa algo. Lo importante es que estemos alertas. Y sepamos de los peligros que hay en internet y en las aplicaciones de mensajería. Sé que es muy difícil conservar la calma cuando hay una amenaza. Pero que esto te sirva de experiencia. Y siempre que tengas una situación que no puedas controlar, vengas con nosotros y tengas la confianza de decirnoslo. Les prometo no volver a ocultarles nada, Paz. Los quiero mucho. Y nosotros a ti, mi amor. Te amamos, mi amor. Te amamos, mi amor. Es verdad que nuestros niños pueden ser muy insistentes con que les demos un celular. Pero como papás, debemos de pensarlo muy bien. Darle un celular a nuestros niños es una gran responsabilidad. Sin duda, ha sido el gran invento de finales del siglo pasado. Pero ya no es solo un teléfono. Es una computadora con internet a la mano de todos. Y esto implica riesgos. Debemos de enseñar a nuestros hijos la importancia de los candados, de la seguridad, de la prudencia con lo que compartimos. Porque todo puede ser usado para cometer un delito. Prevengamos a nuestros niños. Hablemos con ellos. Fomentemos la confianza para que nos compartan lo que hacen con sus celulares. No porque seamos unos metiches o queramos limitarlos. Sino por su propia seguridad. Y que tengan un poco de malicia para que puedan distinguir que están ante una extorsión. Y no muerdan el anzuelo del... Fishing. Pienso en ti. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.